Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta En Casántica nos preparamos estos meses y comenzamos desde cero, como cuando comenzamos por primera vez. Y aunque nos falta aún mucho por recorrer, es mucho más lo que ya llevamos ganado. Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte. Desde la piscina al restaurante, pasando por nuestra galería, ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes, hay esperanza, hay amor, hay vida. Así que ven y llena tu vida con Casántica, una mirada a Oaxaca. Air es mundial. Casa Chagüe, dedicada a la producción y comercialización de mezcales y alimentos típicos de Oaxaca, con más de 30 años de experiencia en el mercado del mezcal. La auténtica y tradicional probadita del buen mezcal en Casa Chagüe. Una bebida con tradición ancestral, elaborada de manera 100% artesanal. Conoce nuestra variedad de sisitos mezcal, cremas de mezcal. Para todo mal, mezcal. Todo bien, también. Y para remedio, litro y medio. Visítanos en Bugambilia, número 1202. Sector H, La Crucecita, Bahías de Huatulco. Todos los días, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com O comunícate con nosotros, 01800 123 2462. Te esperamos. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a su programa de charlando con. Para nosotros es un gusto que nos acompañen este sábado. Saludos y abrazos a nuestros corresponsales en Argentina. A Juan Pablo Peralta. En Mar de Plata. Daniel Olivio. En Brasil. A Faisal. Y a Mayr. En Azerbaiyán. Muchísimas gracias a esos países donde gozamos también de su preferencia. Colombia. Puerto Rico. Venezuela. Ecuador. Bolivia. Málaga. España. Argentina. Y por supuesto que Nueva York. Muchísimas gracias. Y el día de hoy pues nos encontramos aquí disfrutando de la naturaleza. Y mejor nos apuramos porque siento que ya nos va a empezar a tocar el sol. Estamos con nuestros amigos de Motoclubs Unidos de Oaxaca y por supuesto que con el co-conductor Jaime Castellanos del Campo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien Monse. Feliz de estar con estos muchachos chingones. Y sus motos. Besos. Una Harley. Wow. Y otra Harley. Y otra Harley. Y otra Harley. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ya me mojé. Disculpen amigos. Sé que normalmente nosotros tratamos temas muy serios pero el día de hoy pues. Me dijo que no soy serio. Oye mujer. Próximo presidente municipal. Me dijo que no soy serio. Ya pues. Pero queremos también a alguien divertido. Es una administración divertida. Sí. Hazlo divertido. Muy bueno. Exacto. No desaparezcas como Osvaldo. Es la divertida. No desaparezcas. Bien. Bien. Me gusta. Dale. Es que Osvaldo nunca ha existido. No. De hecho. Pero no. Amigos. Pues el día de hoy como siempre con nuestros amigos de Motoclubs Unidos de Oaxaca. Vamos a tocar un tema bastante importante e interesante que ustedes nos han pedido a lo largo de este mes que bueno ya saben que ellos están en esta sección cada mes y nos han llegado ahí algunas preguntas a nuestro teléfono en cabina el 951 688 69 81 y dentro de lo que nos ha estado platicando preguntando a nuestro público es que deben de considerar para poder comprarse una moto. Primero mucho dinero. Una a la nota. Bueno. Para la primera moto tiene que ser considerando sus ahorros y el tipo de motor que quiera obtener. Para la primera moto yo recomiendo una cilindrada baja algo de 200 no más de 200 y es una cilindrada que te va a costar poco dinero a considerar una cilindrada de este tamaño. Saúl. ¿Cómo se llama? Samuel García. ¿50 mil? Pues sí. No. 50 mil pues tarde sí alcanzan este tipo de motos. ¿De motos? Pero para primera moto puede ser una usada y te puedes encontrar hasta una de 5 mil pesos. ¿No? Una cilindrada bastante razonable. Dos. Dime dos por favor. Jajaja. 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 Hay que saber buscarlo. Si es tu primer moto busca primero lo que es lo que quieres, tu presupuesto y vas a poder encontrar algo bastante razonable. Algo que es importante compartirles es que depende para qué lo quieras ¿no? ¿Cuál es el enfoque principal del uso de la moto que quieras darle? En el tenor de que la quieres para trabajar, la quieres para realmente aprender a andar en moto o la quieres pues para ir a tirar rostro. Y para los motociclistas ¿qué harías como presidente municipal? Eso es mágico. Bien, bien, bien. Vamos a regular. Me encanta eso. Te adoro mil. Te adoro mil. No, te digo algo. Vamos a regular. Primero educación vial porque no existe. Me ha tocado ver cómo rebasan, cómo no respetan el carril de las personas que manejan moto y eso sí me molesta mucho. Porque he visto familias, o sea que va el papá, la mamá y la nena o el bebé y me duele. Imagínate que fueran tus hijos y que los rebasen así. No, de verdad, de por dios, ya fuera de lajo. No, vamos a regular eso. Educación vial en primer lugar. Segundo, a todas las personas que manejan una moto vamos a hacerle una ciclopista para motos. Y eso lo tiene Puebla. Mira, la obra más grande que tiene Oaxaca, y me da vergüenza decirlo desde hace 18 años, es ese paso a desnivel horrible en CEU. Tardó como dos años, tres años en salir, ¿no? Y mal, ¿no? Yo conocí a un gobernador, güerito, ¿hace cuenta? Que decía, voy a terminar la autopista, ya saben a dónde, a la costa, la Riviera Oaxacaña. Ajá. No la acabó. No hizo nada. Y el papá le decía, ahí va una historia, y esa me la contó alguien que no voy a decir, pero familia de Don Rubén, el cronista. Despegué del avión, y el papá le dijo al hijo, todo lo que ves ahí va a ser tuyo. Y se lo cumplió. Pero lo que a mí me da más miedo es que ahora el hijo trata de decirle a su esposa, o a no sé quién, a su hermano, todo lo que ves ahí es tuyo. ¿Y te digo algo? ¿Dónde está mi VAT? Producción, trágame mi VAT, trágame mi VAT. ¿Qué opinas del mototurismo? Increíble. No, pues gente apasionada, van, gastan, arriesgan su vida. Yo conozco, conozco muchos, BMW, como alguien lidera, saca la manita, se cuidan. Sí conozco, le tengo respeto. Porque ahí va, en Tailandia, cuando viví en China un año de que me becaron, y estudié allá, me caí en una scooter, la verdad. Desde que me caí y me raspé mi piernita, dije, ya nunca voy a manejar moto. Esa es la razón. Pero de que veo cómo se cuidan, todo lo que invierten, van pagando en cada comunidad, dejando de rama económica. No, gente chingona. Mi respeto es por ustedes. Excelente, pues ahí está una buena propuesta, que la banda que quiera comprarse una moto, pues bueno, puede empezar a pensar de que puede haber administraciones donde va a haber ese espacio especial para las motos. En el municipio de Oaxaca de Juárez está... Hay una propuesta, de hecho, nosotros como Motoclubs Unidos de Oaxaca desarrollamos una iniciativa para modificación del reglamento de tránsito donde se permita el libre tránsito entre vehículos en alto total, eso ya lo tiene la Ciudad de México y lo tienen otras ciudades primer mundistas, para que el desahogo de vehículos sea de mejor manera. O sea, si nosotros lanzamos todas las motos hacia adelante dentro de un tráfico, entonces vas a hacer que todo ese espacio que ocupa una moto como si fuera un vehículo, pues se va hasta adelante. Entonces los autos obviamente van a avanzar un poquito más y a la hora de que se prende el verde, pues salen todas las motos. O sea, desahogas vehículos que son de rápido avance en este sentido de tráfico y es una iniciativa que se tiene, que es el carril especial al frente y los carriles laterales para la modificación del reglamento de tránsito dentro de la Ciudad de Oaxaca como una primer parte y esperemos que se logre. Si tú estás en la administración, pues bueno, esperemos que apoyes, no a la asociación, sino en el tenor de la sociedad en general, por el hecho de que pues estamos trabajando sobre un beneficio colectivo, ¿no mi estimado? No, y es lo mejor, no contaminan menos gasolina, menos contaminantes en el ambiente, pero ahí les va, agárrense esta. O sea, no me agarras mi bateo. Tú, tú con Raúl, yo, yo, yo con Monse, mi Monse. Vamos a llevar un proyecto bien bonito al municipio, el teleférico. Pero no creen que el teleférico como tranvía, no, capsulitas, como Dragon Ball Z con las capsulitas. Bolivia ya lo tiene, Evo, mi amigo, ya se lo planteé y dijo, invierto, es un hecho, nada más tengo que ganar y se va a hacer. Imagínense bajar del auditorio a Santo Domingo en capsulitas. Imagínate, la cápsula es grande, caben 12 personas. Va a ser igualita a la de La Paz en Bolivia, Cochabamba, bueno, Bolivia. Sube tu moto, haz de cuenta. Imagínate una sesión de fotos en una cápsula a 100 metros de altura en tu moto. Tú con tu señora, él con Raúl Cabrera. Imagínate, mágico, ¿verdad? Y va a venir la gente y se va a enamorar más de Oaxaca. Cuando vengan todos los motor riders o así, y vean eso, y digan, Oaxaca, wow. Sus mujeres mágicas, hombres feos, pero trabajadores. Mezcal, comida mágica, los moles, las trayudas, los chapulines, como muchos chapulines de la política, ¿no? Pri, Pam, Perdey, whatever, todos en morena. Chapulines, haz de cuenta. Oaxaca, ¿por qué crees que saco mi bat y digo, amamos Oaxaca y lo vamos a cambiar? Porque las buenas y los buenos somos más. Como movimiento, movimiento apoyando a la sociedad. Como el de Evo, es más también, pero es movimiento al socialismo. Todos son códigos. Pero bueno, sigamos las motos. Bueno, a esto que ya comentaban sobre la educación vial y ese tipo de adelantamientos que les dijo Anwar sobre el carril para motociclistas, ya es un documento que ya se les plasmó ante la Cámara de Diputados, se les presentó ante el gobierno estatal y se les presentó también al gobierno municipal. Cabe aclarar que solamente quien nos brindó la primera atención fue el gobierno estatal, ante una mesa de diálogo que se integró, el gobierno municipal sí nos cerró las puertas por completo. Segurá a mi amigo. La República sí abrió las puertas al motociclismo. Manuel Vera Salinas Carrizal. Sin embargo, la administración actual no abrió las puertas al motoclub. Yo le digo guapo uno y yo guapo dos. Está carita, güey. Tira rostro. Tira rostro. Pues en su tira rostro solamente nos mandó una llamada de su comandante de la policía que dijo que no tenía suficientes patrullas para atender nuestro pliego pititorio, que lo que le pedíamos solamente es seguridad. Es parte de lo que... Pero ese gobierno nunca existió. No, estuvo en la sombra. Estaría muy bien que dentro de todo el equipo de trabajo que tú ya estás empezando a formar, también estuvieras rodeado de gente como Anwar, como Memo, ¿no? Y todos sus agremiados que la verdad pues están realizando un muy buen trabajo sobre cultura vial, educación vial y tú... ¿Quién? ¿Quién? Aquí mis ojos. Pero tienes muchos ojos. A ver, aquí hay un director de seguridad vial. Ah, sí, sí. De vialidad. Sí, claro. ¿Tú quién crees? Ah, así. Sí, entonces aquí va a quedar. Ya los pueden, ya ven, ya les dimos aquí la exclusiva en este programa de charlando con quién va a quedar. Entonces, estar rodeado de jóvenes preparados y ocupados en el bienestar de la ciudadanía es lo que tú estás buscando, ¿no, Jaime? Empoderados. Y empoderados. Pero bueno, la ciudadanía también se está acercando a ustedes, ¿no, Memo? Con todas estas propuestas que ustedes traen y todo el trabajo que ustedes están realizando. Y que, bueno, lo estamos conociendo a través de estos programas, a través de la página de ustedes, en donde ustedes, bueno, están invitando a que se acerquen, a que se unan, a que realmente haya una hermandad entre ustedes. Y puedan desde asesorarlos en cómo comprar una moto, en dónde también llevarlas a arreglar. El otro día también platicaban de eso en su programa, ¿no? Sobre cuestiones de... Porque a veces, al desconocer cómo pueden ellos arreglar su moto, a veces caen en ciertas situaciones en donde hasta se ven estafados. Claro, así como lo comentas, bueno, ahorita comentaba lo de la moto, la mecánica de la moto. Digo algo, principalmente cuando adquieres tu moto es practicar en los primeros servicios. Tu moto cuando la adquieres, y si no la adquieres con un manual, lo puedes cargar a internet. Ahí te vienen las especificaciones de lo que tu motocicleta requiere. Es el tipo de aceite, el tipo de bujía. Entonces, no hay más. Compras tu moto, compras el aceite que te dice el manual, y lo llevas a algún especialista que se lo sepa realizar el servicio oportuno. Es el servicio preventivo para la moto, para que te evites... Él se lo lleva a Raúl Cabrera. Retomando parte del tema, es importante que cuando alguien ande, este... O sea, sí le hagan bien sus servicios, como lo indica la agencia. ¿Cómo lo hace Raúl? ¿Por qué? De pechito. Pues es que él lo hace bien, ¿y qué es que yo te diga? Su esposa se va a divorciar. No, ya me conoce, ya me conoce. Hemos platicado. Entonces, que hagan el servicio como lo plantea la agencia, para que de esta manera, ustedes puedan extender la garantía y obviamente la vida de su moto. Todas las motos son muy buenas, no importa la cilindrada, si es una 75 centímetros o una 1800. No importa, lo que importa realmente es que mantengan el servicio y el mantenimiento constante en sus motos para que así tengan una moto, pues, el tiempo que ustedes deseen, ¿no? Hasta el momento que quieran realmente cambiar de moto, crecer en la cilindrada, pues como todas las personas que han ido creciendo conforme al tiempo, pues bueno, empiezas con una moto básica y después quieres comprarte una más grande y después quieres comprar una más grande. Entonces, en ese momento, pues tú puedes vender con la mano en la cintura tu moto, diciendo y garantizando una buena calidad de moto. No, hay que ser responsables, porque para manejar una moto hay que tener un alto nivel de responsabilidad, que existe quien no lo tiene y pues bueno, los accidentes ocurren, porque nadie está exento, hasta un peatón, ¿no? A ver, es que sonó feo, no es que no seas responsable, a ver, te cruzas una piedrita y ya, yo he visto accidentes en la carretera de Acapulco, no sé cuántos. Pero esa piedrita, si la agarras a 250, que la agarras a 50 kilómetros, que es lo que te permite regularmente el tránsito, pues sería la responsabilidad tuya. Ahora, dentro de que tú vas viajando en carretera, pues tanto en una moto como en un carro, la probabilidad de accidente es muy alta, ¿no? Realmente en la moto sí el riesgo de una lesión mucho más grave, claro, es mucho mayor, porque pues bien o mal, la única carcasa o armadura que tenemos es la propia y si estamos gorditos traemos un poquito más de ventaja, pero si estás flaquito, pues te vas a romper más rápido que una vara, entonces imagínense un golpe, se llama dieta. No. Lo sentís. ¿Alguien extraña a Raúl? Ah, no, Felipe Díaz. Felipe Díaz, Felipe. Lo quiero mucho. El hijo del expresidente municipal de la coluna. Pues hay que invitar a varios ya. Varios personajes. Pues es que, mi amor, traes a people de Oaxaca, mejor trae a Murat que no conocen a Oaxaca, ese güey es de otro estado. Por eso me rodeo de gente, de buenos amigos, ay pues también, púntanos hoy, ¿me queda claro? Llévalo al siguiente y medio. ¿Te quedó claro? Fíjate que otra pregunta que nos mandó nuestro público es, ¿qué aspectos debe de tener en caso de querer comprar para una moto usada? Claro, bueno, primero que nada, mecánicamente no se va a poder revisar a menos que abra el motor y eso cuesta una la nota, ¿no? La documentación que debe tener en regla es una factura emitida, ahorita depende del modelo que tenga, me parece que el 2017 para acá son puras facturas emitidas por el SAT, son facturas digitales, entonces cuando te entregan la factura es una factura completamente impresa en una impresora normal y si se da aún todavía la modalidad de endosar esa factura que es aunque sea impresa, pero eso tiene que ir acompañado de un contrato para que tenga validez legal porque pues es un papel impreso con un endoso cualquiera, pues no tendría mucha validez, tendrías que conformarlo con un contrato legal y con un contrato de compravento ahí tienes que especificar el número de serie, el número de vehículo, el NIP que se le llaman y estos, tú verificarlos, existe en un portal que se llama Repube ahí puedes verificar ciertos aspectos del vehículo donde puedas hacer este... es Repube, es una página, pero es a lo que voy es una aplicación, ya está lanzada como aplicación Repube, pero no es del todo seguro ¿Ve grande, ve la vial o ve... Repube con V Exactamente Entonces en Repube puedes checar dos aspectos, lo que es Repube y lo que se llama OCRA estos son dos instituciones que tienen, cuando se reporta un vehículo como robado, ahí aparece el detalle sin embargo, falta un sistema, que ese lo tiene el sistema solamente policial solamente lo puedes verificar con policía para saber si el vehículo cuenta o no con reporte de robo Y este es, si no me equivoco, vemos el servicio de verificación del estado legal de un vehículo lo puede proporcionar la Secretaría de Seguridad Pública de manera gratuita, si no me equivoco vas con el comprador a las oficinas, en este caso en Oaxaca, C4 y ahí les pides que te ayuden a verificar el estado legal del vehículo entonces ya sale la gente de Repube, que me parece que tienen un módulo o un personal especializado donde pues ya te hacen la verificación sin costo, si no, no me equivoco, que es lo que nos platicaban, ¿no? Seguridad Pública Están dos módulos, está el de Repube, como tú comentas, que está ubicado en Carlos Gracida donde está Cevitra o Setrabi Se Movi Se Movi Pero ahí te bajan hasta la cartura, es un negocioso Claro, pero por eso hay que acudir bien documentados porque ese servicio es gratuito completamente Y el otro es acudir directamente a la Fiscalía También a la Fiscalía, hay un agente fiscal es el que hace el... Tardan un chingo eso sí, pero pues es mejor a tener un vehículo robado Sí, exactamente, entonces eso es parte de la documentación Y en cuanto al tema mecánico de las motos Es que deben de revisar principalmente que la moto no emita humo No emita sonidos fuera de lo común del sonido del motor encendido Porque eso te va a dar una garantía de que el vehículo por lo menos sí tiene un buen funcionamiento la máquina Y en lo que es el sistema eléctrico siempre tienden a tener fallas Desde una moto básica hasta una moto alta, de gama alta Eso pues hasta las mismas agencias no te dan la garantía del sistema eléctrico Hasta motos nuevas ocurren con ese problema Con motos nuevas, pero principalmente que el funcionamiento mecánico esté bien, esté en orden Todos somos unos No, no, no Todos somos unos Encíname una, a ver cómo suena Está diciendo, hágalo La más fuerte La tuya En un caso de una Harley, las Harley son muy ruidosas Pero es una moto que no está sacando humo a simple vista Y el funcionamiento del sonido Más bien el sonido No es un sonido fuera de lo común de una Harley No se oye como alguna pieza suelta o cosas así Las motos Harley tienden a tener el tema de que son muy escandalosas Y suenan como si se fueran a pagar Pero realmente no Pero es un sonido característico del cigüeñal que hace eso De hecho es un sonido que hasta tiene registrado Harley Davidson como propio Ahí está Se gastó como 5 litros de gasolina Pues así es como suena en realidad Pero bueno, en el tema de una moto La voy a pagar para poder Nunca se ha subido a una entonces Parece que va a llover Otra pregunta que nos hicieron dentro del público Era qué tipo de casco Este, casco Ponle el valor a tu cabeza, ¿no? Así de sencillo Te cuesta un casco de 200 pesos Es lo que cuesta tu cabeza A ver, producción La de carne Que vaya la de carne Ay, pues que haga algo Jaime Por el amor de Dios O sea, acuérdate Hay cascos de diferentes tipos El casco que solamente cubre la nuca Cascos abatibles Ay, sí, ajá Por eso fue Hasta los Mercedes se cayeron A ver Este es un casco abatible Es de los A ver, ¿cuánto son? No, porque se daña el casco Se daña el casco Cabecito, es de broma Para que la gente vea, güey Se daña el casco A ver, dale Así, agáchate Eso Haz de cuenta que Raúl Pabra te engañó, güey Lo que echaste con Felipe Haz de cuenta, dale Así Fíjeme perdón Nada, no siente nada Ese es un casco abatible Es un nivel de seguridad medio Porque es abatible Ay, me diste un ojo, no, hombre Al momento de un impacto Se te sale esta parte Lo que se abate Se puede agotar Entonces te queda prácticamente todo el impacto frontal en la cara Los más seguros son los cascos integrales Pero en cascos integrales igual hay desde los 200 pesos Hasta unos que cuestan unos 25 mil, 30 mil pesos un solo casco Como los que ocupan los corredores profesionales Un ejemplo, Valentino Rossi Ocupa un casco que Dale una a la nota Sí Pueden tener también Hay cascos conforme al estilo de la moto Que es como, digamos, por moda, no por seguridad Lo importante es que Lleves por lo menos algo en la cabeza que te cubra de eso a nada Es mejor tener algún casco que te pueda cubrir algún impacto Y entonces, pues cuando tienes un buen casco Pues tienes una probabilidad muy alta de que se hagas ileso Ahora bien, eso sumado con la velocidad El hecho de que tengas el casco más caro del mundo No va a garantizar que no se te reviente la cabeza Con una velocidad de más de 250 kilómetros por hora Con un impacto directo Al final del día El casco va de acuerdo también a la velocidad Lo platicábamos otra vez Que es un tema, por ejemplo, en las bicicletas Una bicicleta en bajada promedio Tienes agarrar 60 kilómetros, 70 kilómetros por hora En una bicicleta, ¿no? Bajando de la sierra, digámoslo así Y traes en la mayoría de los casos Un casco de... Que cubre solamente la tapa superior del cráneo Entonces, si te caes Tu probabilidad de sufrir una lesión Sobre el rostro es muy alta Existen algunos cascos que te van a cubrir el rostro Y te reduce la probabilidad de lesión Pero, pues, depende la velocidad Cascos para qué están hechos Hay cascos que con un impacto Por ejemplo, ahorita como el que hicimos con Jaime Si fuera un poco más fuerte El casco por dentro se activa una esponja de seguridad Que es lo que hace que cuando siente el impacto Te proteja un poquito más el cráneo Entonces, dependiendo qué tipo de casco Y qué tipo de moto tengas Es lo que te va a ir con tu moto, ¿no? Al final del día También es por un tema de estilos Pero siempre que traigas un casco Que es la sugerencia Que traigas un casco De medio cráneo Descubierto el rostro Trata de no ir muy rápido Porque, pues, la velocidad Te puede quitar la vida Al final del día Como el del boxe O sea, traes aquí Pero hay gente que se ha impactado Luego, luego en la cara Y entonces Y también el estilo de moto Lo plantea mucho Porque si tú traes, por ejemplo Un estilo crucier Como estas Harley O estilo chopper Son esos casquitos Sin embargo, en un impacto Lo primero que entra es la moto Por el estilo de conducción ¿No? Lo primero que entra en el impacto Es la moto Si yo trajera una moto deportiva Entonces, agarro Y voy de frente Entonces, lo que haría Es lo primero que va a entrar Es mi cuerpo Entonces, por eso se sugiere más Cuando traes una deportiva Tener un casco completo Un full face Que es lo que te va a ayudar A tener una A evitar una lesión más grave ¿No? Dependiendo Siempre lo recalco Dependiendo la velocidad Una moto que es más chopera Pues va a entrar primero a la moto Y después entra a tu cuerpo Lo cual, inconscientemente Te puede dar un espacio Para poder girar el cuerpo O la cara ¿No? Y entra el casco Si entras con una deportiva Pues lo primero que va Es tu cuerpo ¿No? Tu cara En el tema de cascos Qué interesante Aprendimos muchas cosas El día de hoy Amigos, lamentablemente El tiempo se nos termina Pero muchísimas gracias Por habernos acompañado Otra oportunidad Otra oportunidad Ya lo suelta No, es que ya Esto está poniendo muy intenso Este programa Otra oportunidad Bueno, solo voten por El que va a ganar Claro, claro ¿Ya alcanzaste el registro? Apenas Mira Toda la gente Toda la gente Toda la gente Me pregunta eso Es que Mira Ahí voy Ahí voy Mira Los que no han hecho nada Y las que no han hecho nada Ahorita tratan de lucirse Porque no han hecho nada Solo robar Ahorita son pre-registros Que apenas vienen Al final del mes Ajá Ajá Entonces Hace cuenta que se están inscribiendo En la página de Morena Podrías pedir A un doctor O a una medicina En farmacia del ahorro Y es lo mismo Registrarte en el portal de Morena Y dice Ya me registré Como precandidato Y yo nomás me río Dale Y luego Ajá Eso y aire es nada Pero están engañando A la gente Para lucirse Nosotros como si trabajamos No, no Soy PT La verdad es que Aprendí Aprendí Le va a hablar A Raúl Cabrera No Aprendí que el PT Está chingón Lo más cercano Es independiente El PT Todo el poder al pueblo Primero los pobres Es mi filosofía Y además El PT China Rusia Yo viví ahí No créeme El PT está Es como independiente El PT está chingón Esta elección va a ser épica Épica Como esa Harley Esta elección Es de las personas La preparación ¿Qué vas a hacer? Y no digas ¿Qué vas a hacer? Di cómo lo vas a hacer Eso es lo que va a hacer La Victoria Y yo me llamo Victoria Ay, yo presentándote Como high Ah Pues bueno Perdón, perdón Vicky Dime Vicky Ve de la Victoria Amigos Anwar Unas palabras Para despedirte De tu público Todos somos unos Vamos a tomar medicina No Vamos a tomar medicina Para que Ah, claro ¿Qué tenemos? En el april Sí, captopril Captopril Para la hipertensión Contacten aquí A nuestra amiga Monse A través del inbox Y ahí se tienen Bastante medicina Pásenla bien Cuídense mucho Gracias Gracias Monse Muchísimas gracias Recuerden que cada mes Están nuestros amigos De Motoclubs Unidos De Oaxaca En el programa De charlando Amigos Muchísimas gracias También quiero Este Aclarar una Un punto Este Una Disculpa No los pedimos Yo sí Yo sí estudio Antes de entrar A mi programa Pero bueno Ya se me olvidó ¿Qué va a decir? Ah, ya El día de hoy No El día de hoy Iban a estar con nosotros Nuestros amigos Especialistas En delitos cibernéticos Lamentablemente Nos cancelaron A última hora Pero aquí está Jaime Que siempre El relleno Y mira que relleno El relleno Entonces este Saludos Y muchísimas gracias También gracias Al teniente Manuel Guzmán García Por siempre estar Apoyando también En la gerencia De editorial corporativo De medios de comunicación Claro que sí Así es Lo quiero Él también te estima Me lloro Él también te estima Ya me voy Adiós Adiós Amigos Muchísimas gracias Nos vemos El próximo sábado Charlando con Adiós El próximo sábado 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 Hotel mexicano Hotel mexicano Aguatulco Comodidad y excelente servicio Dieciocho cómodas habitaciones Juniors Suites con aire acondicionado Televisión por cable Internet Wi-Fi Frigo bar Antecomedor Restaurante Alberca y estacionamiento Además caja de seguridad Visita nuestra página www.hotelmexicanaguatulco.com.mx Reserva al cero uno novecientos cincuenta y ocho Ciento cinco quince sesenta y nueve O cero uno ochocientos seiscientos ochenta y cinco Noventa y uno noventa y uno Hotel mexicana Aguatulco Hotel mexicana Aguatulco Nuestro compromiso es atenderte como te mereces AIR Congres Dallas, Texas dos mil veintiuno Estamos listos Primer Congreso Mundial de Radio Sombra Tienes que estar AIR Tienes que estar AIR Organiza Alianza Internacional de Radio Sera AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó